Dime a los gorillos que es la que hay, aquí estamos, oraciones desde la calle Bad Bunny ayer por la noche, o esta madrugada, no sé cuándo fue sacó una canción, se llama Una velita en conmemoración de lo que fue el huracán María en Puerto Rico porque se va la luz y tenemos que ayudarnos unos a los otros y etcétera, etcétera creo que también tira bullitas por lo de las elecciones el partido que está en el poder así que vamos a escuchar a Bad Bunny una velita esperemos que no me canten copyright y no me corten el video pero vamos arriba Bad Bunny una velita, zumba está duro porque dice este mes siempre se va lento, estamos en septiembre, corillo ya se está acabando el mes hasta ahora gracias al señor no ha habido ningún tipo de fenómeno atmosférico que haya pasado por la isla gracias al señor pero es verdad este es el mes que todo el mundo está ahí en tensión que no vaya a venir nada un huracán o algo así como lo que pasó con María seguimos me gusta el coro el cielo está apureciendo y el viento ya está soplando el mar se va apureciendo y la montaña rezando y la montaña rezando y la montaña rezando no en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que yo cuido mi conto no quiero todo no quiero su manto obviamente la luz se va a ir sabrá dios y nunca va a volver el puente que tardaron en construir el río crecido lo va a romper por la canción la cuerda en el cel para cuando se vaya la señal la señal ya se dio y no la quieren ver falta que el borico quiera despertar no olviden la viejita de allí que vive sola hay que irle a ayudar recuerden que todos somos de aquí al pueblo el pueblo le toca salvar con el gobierno no me envíen na' que esos cabrones le van a esconder van por la calle pa' fotos na' ma' por mi toditos se pueden mover fueron 5.000 que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar la palma es la que quieren alcal el país un día a esto le vamos a tumbar un vale muy duro puñeta babbo ni me cago en nada hablando las cosas claras como son mano siempre este nosotros dependemos de nosotros mismos corillo por lo menos acá en puerto rico estoy hablando ustedes saben que no podemos contar para nada con el gobierno bueno como él dice el puente que se tardaron en construir que lo construyeron mal porque no saben hacer las cosas o las hacen apurado porque son años de lesiones se va a caer por si yo se lo va a llevar la luz se va a ir cuando sobra un vientito y todavía no ha llegado la tormenta este entre otras cosas men me recuerdo que para maría nosotros mismos tuvimos que limpiar las calles porque pues tu sabes esperando por el gobierno por estos políticos nos quedaban incomunicados pero si el mismo pueblo es el que tiene que meter mano ahí por eso es que este año mi gente vamos a tratar de hacer el cambio sin miedo no dejen que les metan miedo vamos a seguir escuchando esta empiezan a llorar y el otro el otro el otro que nos va a salvar nosotros mismos tenemos que salvarnos por ellos dime si lo quieres pasar conmigo dime si lo quieres pasar conmigo dime si lo quieres pasar conmigo Amigo, eh, pa' no dormir solita, dormir ahora sé, a mí na' me da miedo, si tú estás a mi lado, prende una velita, pa' ver tu carita, antes de acostarme. Amigo, eh, estoy esperando a que salga el sol, a que salga el sol, va a salir el sol, estoy esperando a que salga el sol, a que salga el sol. Amigo, eh, estoy esperando a que salga el sol. Bueno, Corillo, ahí está Barbone, una velita, hablando las cosas como son. No podemos depender de nadie, Corillo, nosotros tenemos que hacer el cambio este año. Lo que hicimos para el 2019, sacando a Ricky, este año lo tenemos que hacer en la urna. No dejando que este Corillo que quiere meterte miedo, que te está metiendo en bustes, se apoderen del país. Y el país va para atrás, es gracias a ellos. Y gracias a ustedes, si se la dejan montar con esta gente, que lo que quieren es enriquecerse ellos y olvidarse del pueblo. Que lo que quieren es que este país, mientras menos puertorriqueños, mejor para ellos. Vamos a hacer el cambio, Corillo, no dejes que te metan miedo, que si comunista, que si Venezuela. Esto es un territorio de Estados Unidos. Ningún puertorriqueño tiene el poder para hacer lo que Maduro, Fidel y el presidente de Nicaragua, etcétera, etcétera, hacen allá. Aquí dependemos del Congreso de Estados Unidos, que son los que mandan. Necesitamos a alguien que administre bien este país. Vamos a darle la oportunidad a gente nueva, Corillo. Ustedes saben ya que con lo que hemos tenido no servido. Vamos a darle la oportunidad a un Corillo nuevo. Sin miedo, mano, vamos para encima. Vamos a hacer historia, mi gente. Puerto Rico en la casa. Voy a ustedes, men. Espero que se tienen hasta mañana para inscribirse. Háganlo. Aguanten presión en la fila. Y no dejen que se la monten. Vamos a sacar a estos cabrones para el carajo. El país no se gobierna bailando. Ok. Así que vamos para encima, mano. Vamos para encima. Y voy a ustedes, mi gente. Una oración más que es de la calle. Puerto Rico en la casa, tu nieta.